¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este resumen de actividades que ha tenido el presidente Guillermo Lazo en Estados Unidos, pero parece que lo importante no ha sido eso, lo importante es lo que ha dicho en una entrevista en la cual ya indica que busca la reelección para el 2025, la constitución lo ampara, le permite una reelección, y le está muy dispuesto y no va a ser caso omiso a esa responsabilidad, dice que le está llegando y que está trabajando para lograrlo, pero bueno, vamos con todos los detalles mis queridos amigos, tenemos las imágenes, ahí está en vivo, por favor, todos ahí, like, suscribirse y activar campanita para que le llegue todita la información, ya que lo hiciste, seguro lo hiciste, verás, no me mientas, en navidad no se miente, pero bueno, gracias por suscribirte, por darle like y compartir este contenido, tenemos las imágenes de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, recibiendo a Guillermo Lazo, pero aquí un curioso texto que le pone, veamos. Bienvenido mi amigo, gusto de verte de nuevo, le dice. Y ahí está, ¿no? Dándole la manito, abracito. No, 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 no abrazo, si ahí nomás, apretón de brazo nomás, pero no abrazo, ok. Hablando ahí, ¿no? Un risueño de oreja a oreja, el tipo está viviendo el sueño de hadas, es un sueño hecho realidad, the dreams comes true. Bueno, ahí tenemos una vista desde Washington, dando una ofrenda floral, que ya vamos a revisarla luego, ¿ah? Hay un dato con esa ofrenda floral, ojito, mantenga esa ahí, la ofrenda floral, vamos a verla luego que te tengo un dato, digamos. Bueno, ahí está, ¿no? Recibiendo un salón con los cuadros más representativos, parece que son expresidentes, no lo sé, no me he fijado, ¿no? Ahí está Almagro también recibiendo, representante de la OEA, recibiendo a Guillermo Lazo en su oficina, también, ¿no? Ahí dando jarabe de pico, mostrando las muelitas, los dientecitos, el diseño de sonrisa, abrazo por acá, ¿no? Caminando ahí todo robótico, pero bueno, entrando ahí a las actividades oficiales que tenía ya, pues, prevista. Y ha empapelado todo su Instagram de esto, ¿no? Bueno, la imagen con Biden, que va a ser la portada, que es la portada del video, por supuesto. A ver por acá qué más tenemos. Tenemos también, por acá, reunión, un encuentro con Samantha Power, administradora de la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos. Resaltamos el interés de una cooperación para proyectos como la lucha contra la desnutrición infantil. Sigue todavía en este tema. Todo dos años ha estado en este tema. Es importante, por supuesto, pero ¿cómo puedes realmente aplacar la desnutrición infantil dándole trabajo a los padres? No vendiendo un banco para que de esa forma, de esa plata, le compres el desayuno a los niños. No. Dándole trabajo a los padres, esa familia sale de la pobreza y los, posteriormente, pues, obvio, los niños de la desnutrición infantil. ¿Ok? Señor Guillermo Lazo, parece que tiene que irse a Estados Unidos para que le enseñen cómo se hierve el agua tibia. A ver, señoras y señores, escuchen. Presidente Guillermo Lazo consiguió varios acuerdos tras la homologación por el presidente de Estados Unidos. Aquí tenemos excelentes resultados tras la reunión con su homólogo estadounidense. Dice, desembolso de 13.5 millones de la US International Development Finance Corporation para apoyar préstamos de microcréditos, especialmente para mujeres emprendedoras. Ok, plata. Muy bien. Intención de proporcionar 5 millones de la USAID para combatir la desnutrición infantil. Lo acabamos de ver. Siguiente. Invitación a ser uno de los 16 socios globales en la Iniciativa de Contratación Pública Global a través de la cual funcionarios del Sistema Nacional de Contratación Pública recibirán capacitación. Ok, capacitación. Listo. Profundización de la cooperación en seguridad enfocada en ayudar a Ecuador a combatir la violencia de las pandillas apoyando los esfuerzos del gobierno para fortalecer el sector judicial, sector penitenciario y seguridad marítima. Bueno, por darle seguridad y por darle este apoyo, Salvador ha estado en los primeros peldaños de los gobiernos que ha logrado mitigar las pandillas en El Salvador. ¿Qué cosa, producción? ¿Qué me estás diciendo? Que Estados Unidos no hizo nada. Ah, bueno, perdón. Me disculpo. El Salvador pudo hacerlo con Bukele porque él quiere, porque puede, porque tiene y porque desea hacerlo. No necesita andar pidiendo ayuda internacional. Sí, complementaria a lo que él hace en casa. Puertas adentro. El presidente tiene que irse a otro país y que el otro país le dé haciendo porque el señor no puede hacerlo. Bueno, ahí está una comparación bastante extrema para que te des cuenta que cuando se quiere, se puede. Ahí está el ejemplo de Bukele, que tanto lo toma Guillermo Blasso como ejemplo. Ojalá que pueda copiar lo bueno y no solamente lo que es fachada. Digamos. Desembolso de 20 millones para ayudar a Ecuador a reducir las emisiones de carbono, proteger la biodiversidad, reactivar la economía, abordar el desafío de la pesca ilegal. Ok. Estrechar la colaboración mientras Ecuador se prepara para comenzar un mandato de dos años en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ok, ok. Celebración de la aprobación del Congreso de la Ley de Asociación Bipartidista de Estados Unidos. Nada. Una plata que desembolsan para apoyar microcréditos, que lo puede hacer el Ban Ecuador, que lo puede hacer el mismo banco del presidente, el Banco Guayaquil. X. Entonces, no. Intención de los 5 millones para la institución infantil. X. 5 millones. Por favor, recórtale un poco, no sé, a cosas innecesarias y lo pones acá y listo. Ya tienes los 5 millones. Así que, no, no me parece realmente una visita. ¿Cuál fue la? ¿Cuál? Me deja más preguntas que respuestas. ¿Cuál es realmente la intención de este viaje a Estados Unidos? ¿Comprar los regalitos? Ya que terminó con una lista de supuestos resultados excelentes. Usted también los ha escuchado. Califíquenlos, por favor, en los comentarios, que sería de vital ayuda. Póngame en los comentarios. Kevin, me parece que los resultados son perfectos, son excelentes o son malísimos. Como tú quieras, proponlo. Tú lo escuchaste ya. Ahora que hay unos supuestos resultados, ya que puede decir, bueno, ya me pueden dejar en paz. Ahora sí, vamos a comprar los regalitos de los nietos, que son muchos. Y las compras hay que aprovechar en Estados Unidos porque están más baratas. Y traémosla, no pagamos nada y la traemos en el avión presidencial, en el lujo socialista. Punto. Señoras y señores, ese fue el resultado mayor de esta visita protocolaria a Estados Unidos. Comprar los regalitos de Navidad. Ahora, lo que sí nos ha dejado bastante impactados es que Guillermo Lazo, a sus 67 años, buscará la reelección al 2025. Quiere extender su mandato. Dice que la Constitución lo ampara. Por supuesto, le permite una vez más poderse reelegir. Pero vamos a ver, ¿no? Si lo que dice es en joda, es verdad, está ahí que nos quiere vacilar, vamos a escuchar. Creemos en una democracia liberal con independencia de poderes. La Constitución del Ecuador permite la reelección por una sola vez. Eso será en el 2025 y al menos en Washington uno se envalentona un poco y puedo decirles que no voy a escabullir esa responsabilidad de continuar un mandato para seguir en materia económica con políticas virtuosas que requiere el Ecuador. En materia política con más democracia y en materia social con aún mayor inversión social. En Washington uno se envalentona o ha estado envalentonado de otra forma, ¿no? Le dio aires de grandeza y que todo lo que ha hecho ha sido para poderse reelegir una vez más. Ahora, ¿recuerdan ese ramo de flores, esa ofenda floral que entregó? Bueno, le hacemos un zoom a la banda, a la cinta que aparece en esa ofrenda. Vamos a verlo aquí, a ver si la gente me puede ayudar. Cuidado que voy a mover esto, ¿no? A ver, vean esto. Dice aquí. All of the people of Ecuador. ¿Perdón, qué? People of Ecuador. Señoras y señores, hacémosle un zoom. Ahí está el zoom. People of Ecuador. Presidente Lazo se quiere dar a la reelección por la presidencia, por la República de Ecuador. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Pasamos de un lado de ser la República de Guayaquil a ser también la República de Ecuador. La República Lazista de Ecuador. Nos ha acabado de bautizar Guillermo Lazo como, bueno, como está ahorita con la justicia en las manos, con el Consejo de Participación en la otra, con los honores en el bolsillo. Entonces, ya que estamos pensando en reelección, también, pues, rebauticemos esta república que mal está llamada. Ahora se llamará la República de Ecuador. Así que, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ver este video, mis queridos amigos y amigos de Ecuador. Por favor, denle un like, por favor, que se sienta toda esa gente linda, esa gente maravillosa de Ecuador. Like, suscribirse, activen campanita. Y si quieren que más personas se enteren del nuevo nombre que tenemos, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Somos la República de Ecuador. Un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.